Google Top Geek Bienvenidos a nuestro programa número 14 de Google Top Geek. Esta semana les queremos platicar de muchas cosas. La primera en la sección de noticias tiene que ver con el lanzamiento de la nueva Chromebook que se llama Pixel, que es una máquina realmente espectacular y que ya todos queremos utilizar. La siguiente noticia tiene que ver con las vistas previas que ya habíamos alguna vez platicado aquí en Google Drive. Ahora tenemos un blog post para ustedes y los invitamos a revisarlo en Google Drive. También vamos a hablar de un nuevo esquema. Esta es una muy buena noticia para todos nuestros usuarios de la plataforma de nube. Un nuevo esquema de soporte que va desde el Bronze hasta el Platino que les ofrece muchísimas ventajas. Y vamos a terminar las noticias platicando de la nueva versión de Google Maps SDK para iOS, para que puedan hacer mejores aplicaciones en iOS. Lo siguiente es que vamos a platicar de las búsquedas más interesantes de la semana y los videos más vistos. Y para terminar, en la sección de trucos, les queremos platicar cuestiones que tienen que ver con cómo hacer mejores búsquedas en Google. Muy bien, vamos a empezar con la sección de noticias. Esta semana tenemos una sumamente excitante porque tiene que ver con nuevo hardware y como buenos geeks siempre nos emociona tener cosas que tocar. Y en este caso nos referimos a la nueva Chromebook que se llama Pixel y creo que es la máquina más atractiva que hemos visto con este sistema operativo hasta la fecha. ¿Qué les parece a ustedes el anuncio? Yo estuve viendo las especificaciones y creo que para mí el killer feature es que la pantalla es todo. Sí. Y entonces ya puedes hacer como interacciones sencillas directamente sobre la pantalla sin tener que tomar el teclado o el trackpad. Sí. Por cierto, el trackpad parece que también es como con una nueva tecnología. Sí. No estoy seguro cómo va a funcionar. La verdad es que en términos de especificaciones, si alguna vez han tenido oportunidad de trabajar con una Chromebook, la sensación es muy cómoda, es muy práctico abrir una máquina que siempre está todo ahí y la verdad es que no lo notas hasta que estás ahí, que te quita un peso de encima no tener que estar pensando en cómo voy a descargar la aplicación, cómo la voy a instalar, si la tengo o no instalada, etc. Tienes que hacer algún respaldo de tus archivos. Realmente. Nada de eso. Exacto. Guardar todo en un USB para trabajar en la casa, cosas así. Así es. Te olvidas por completo de salvar. Nunca más tienes que salvar. Y eso obviamente se mantiene en la nueva Pixel. Tiene una pantalla. Esta está pensada para usuarios más avanzados, más poderosos, por decirlo de alguna manera, porque le pusieron una pantalla muy grande. Tiene una pantalla de 13 pulgadas, no es grande en ese sentido, pero tiene 4.3 millones de píxeles. Wow. Entonces, la resolución que puedes tener en este... Sí, la resolución es 2560 x 1700. Que es increíble. Es muchísimo. Pero además son 239 píxeles por pulgada. Así es. Entonces, realmente ahí es donde es la diferencia, ¿no? Realmente cómo ves o cómo percibes la pantalla, ¿no? Claro. Y bueno, otra cosa que me gustaría recalcar es también en todas las Chromebooks pasa, pero sobre todo en esta que va a ser mucho más rápida, es la velocidad con la que inicia y con la que se apaga, ¿no? Estamos acostumbrados, mal acostumbrados, de hecho, a prender una o cualquier otra computadora y tarda 30, 40, 50 segundos cuando bien te van a arrancar. Claro. Y bueno, por lo menos estas, que son más lentas que la Pixel, tardan 13 segundos, 8 segundos, dependen en arrancar y dos en apagarse, ¿no? Entonces, es algo que aún así se va a mejorar todavía más con la Pixel. Por el momento esta máquina va a estar solo disponible en Estados Unidos y en Inglaterra, pero sí creo que es un buen compromiso, digamos, entre tener una máquina poderosa para trabajar y algo que te despreocupas. Siempre está ahí tu información. Todo vive en la nube. Ahora con estas Pixel, Google les va a dar un Tera de acceso en Drive para que guarden toda su información. Y cuando digo toda, es realmente toda, ¿no? Se me ocurre un uso práctico en el que como usuario estándar tengas, ni siquiera juntando tus fotografías y videos, más de un Tera, digamos, disponible. Y además, ojo, está disponible siempre. Está en la nube. Está protegido, respaldado. En fin, tienes todas las ventajas de trabajar en la nube en una máquina bonita y rápida. Otra cosa que me gustaría tocar es que no lo tienen todas las computadoras. Ahora tiene una tarjeta inalámbrica 4G. Así es. Y el equipo de ingeniería se fijó muy bien en dónde colocar las antenas para obtener el máximo rendimiento con una potencia estándar para que la batería dure lo necesario. Y entonces, bueno, ya con las redes 4G va a poder funcionar a una velocidad impresionante. Sí. 4G o LTE van a sacar los dos modelos. Y es muy interesante lo que mencionas porque el tipo de antena que se utiliza en este equipo es uno que solo se había visto hasta donde yo sé en clases de diseño de antenas. No existe ninguna máquina en el momento en el mercado. Entonces, da muy buen performance porque todas las cajas de las laptops que son de aluminio funcionan como una caja de Faraday. Entonces, es muy complicado que salgan señales, entren y lo pusieron en un lugar específico para que tenga máximo de recepción y transmisión. Entonces, puedes estar siempre conectado. Eso es una gran, gran ventaja. Esperemos verlos pronto. El tamaño es bastante pequeño, ¿no? O sea, son como 16 milímetros de ancho. Entonces, creo que es también algo que vale la pena recuperar. Y bueno, por lo menos de las fotos, que es lo que hemos visto, se ve muy bien. Sí, sí, sí. Y necesito una. Yo también. Ya. Estoy dispuesto a cambiar todo por ello. Muy bien. Hablando de Google Drive, una de las noticias de esta semana tiene que ver con la vista previa. Ya habíamos mencionado esto en algún programa anterior, pero ahora tenemos un nuevo blog post que les vamos a poner aquí en el programa. Esta vista previa de archivos realmente hace, es en español creo que en lugar de vista previa le llamaríamos vista rápida. Sí. Porque en realidad sí te permite abrir el archivo y verlo rápidamente. Entonces, si es una presentación, puedes navegar el contenido y puedes avanzar rápidamente a los demás archivos en tu Drive. Esta es una característica sumamente útil. Hace más rápido encontrar la información que estás buscando. y creo que ahora ya con el rendimiento que nos están dando las aplicaciones en la nube, es sumamente útil. ¿Algo más que queramos agregar? Bueno, sí. A mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando estás navegando en fotos, muchas fotografías o imágenes en general, incluso con las teclas de las flechitas puedes navegar sobre ellas. Así es. Como si fuera un slideshow, una... ¿Cómo se dice en español? Una presentación. Una presentación de diapositivas, exacto. Y también tenemos muy mala costumbre de ponerle el mismo nombre a todos nuestros archivos. Entonces, a veces me pasa que abro muchos archivos para ver cuál es el bueno, ¿no? Claro. Entonces, con esta nueva vista puedes tener que abrir cada uno de ellos, navegar rápidamente porque ya cuando encuentras uno ya lo abres por completo. A mí me pasa, por ejemplo, con los screenshots que tomo. Este... De repente, cuando estás revisando algo, pues empiezas a tomar screenshots y screenshots. Entonces, tienes 15 y no sabes cuál es el que en realidad necesitas. Exacto. Entonces, para eso funciona muy bien la vista. Así es. Eh... Para todos nuestros usuarios de la plataforma de nube de Google, tenemos muy buenas noticias. Y es que ahora ya lanzamos un programa de soporte que va desde Bronze hasta Platino. Y les cubre todo tipo de incidentes. Eh... En particular, acceso a documentación. Pero lo más importante, por ejemplo, a partir del plata, ya incluye soporte telefónico. Entonces, puedes hablar para pedir apoyo cuando algo no funciona. Se atoró App Engine, BigQuery, Cloud Storage, SQL Storage. En fin, tenemos toda la oferta de nube soportada. Y para los niveles más altos, por ejemplo, en Platino, incluso tú van a dar asesoría y apoyo en el diseño de tu aplicación. Para optimizar el uso de la plataforma, las configuraciones de App Engine, que siempre son un poco complicadas. Entre cuántas instancias tengo IDUL y el costo que estoy pagando por ellas, si me conviene, cuántas debería tener. Ahora ya tienen un lugar donde hacer esas preguntas. Y expertos de nuestro equipo de ingeniería, del área de producción, les van a poder apoyar a responder esas dudas. Sí, sobre todo el tema es que muchas de esas o settings o características o configuraciones que puedes hacer, realmente dependen mucho de tu caso particular. Entonces, toma un poco de tiempo acostumbrarse al tipo de rendimiento que puedes esperar o que debes de buscar en este tipo de aplicaciones. Entonces, sí es... Yo creo que es uno de los lugares donde un poco de soporte personalizado hace una gran diferencia. Claro, totalmente. Y sobre todo, en términos de asesoría para los desarrolladores, muchas veces somos muy necios y entonces desarrollamos nuestra aplicación de las maneras que estamos acostumbrados y como es una tecnología que funciona ligeramente distinto a lo que estamos normalmente acostumbrados, pues sí, una mano experta siempre hace mucha diferencia, ¿no? Así es. Sí, aprovechen esto. El último punto que tenemos para el día de hoy en la sección de noticias es la nueva versión de Google Maps SDK, en este caso para iOS. Entonces, todas las apps que están utilizando algunas de nuestras funcionalidades de mapas en iOS ahora pueden cambiarse a este nuevo SDK que incluye muchas mejoras, nuevas versiones para soporte de gráficas. Entonces, pues nada, vayan y modifiquen sus aplicaciones, hagan las todavía más espectaculares que en realidad ya pueden acercar. Es un upgrade para, con algunas características importantes, ground overlays parece, y el control del mapa basado en gestos. Entonces, creo que esa es la parte a lo mejor que cambia mucho o mejora la experiencia del usuario, ¿no? Y ahora para las búsquedas de la semana y lo más visto en YouTube, nos dejamos con Erika. Hola, qué bueno que están con nosotros de nuevo. En las búsquedas de la semana en Argentina, Colombia, México y Perú, ah, y también Uruguay, perdón, tuvimos que las principales búsquedas estuvieron relacionadas con los meteoritos en Rusia y todo lo que sucedía allá muy... Sí, muy de fin del mundo. Sí, exacto, muy de película. Sí, exacto. Entonces, esas fueron las principales búsquedas y en Chile resulta que hay un actor porno que se llama Johnny Sins que lo mataron en las redes, ¿no? Como muchos actores y figuras del espectáculo les ha pasado. Bueno, en esta ocasión le tocó a este actor, pero bueno, no es cierto, ya lo desmintieron y no pasó a mayores. Exacto, solo rumores. Y bueno, en lo más visto en YouTube, en Argentina, Chile, Colombia, fue un video de One Direction que se llama One Way or Another. Este video, bueno, yo no soy fan particular de ellos, pero la verdad es que está chistoso. Es un video, además, como con causa. Ellos decidieron grabar este video ellos mismos como durante toda su última gira y ellos están apoyando a una asociación que se dedica a ayudar a gente en África y en UK. Y entonces es un video muy sencillo, pero muy chistoso. Inclusive sale el primer ministro, David Cameron. Estaba vaciado, entonces por ahí chéquenlo. En México fue un video que se llama Round Card Girl Doesn't Know Fight Is Over. Es como en una lucha de estas chavas que salen como en bikini mostrando Round 2 o Round 3. Sale ella y no se da cuenta que ya se había acabado la pelea. Entonces, pues igual da la vuelta y todo, pero ya había acabado la pelea, ¿no? Y en Perú es un anuncio que se llama Monkey Tips, que es un anuncio para una marca que hace refrigeradores y lo que hacen, o sea, el video es unos changuitos que están buscando este refri porque conserva muy bien la comida. Entonces lo buscan en las casas para robarse toda la comida. Entonces está chistoso para que lo chequen y eso sería todo. En nuestra sección de trucos hoy queremos hablar de algo que probablemente debimos haber hecho desde hace mucho, que es cómo buscar trucos de búsqueda y en particular utilizar operadores de búsqueda, que es algo que les puede... Echándole un poquito más de coco a qué es lo que quieres buscar, te puedes ahorrar muchísimo tiempo luego navegando los resultados. Entonces, ¿a ustedes cuáles les gustan? ¿Qué operadores, qué trucos pueden sugerir para buscar mejor en Google? Bueno, hay muchos, hay muchísimos, pero el que yo más uso es el negativo, porque si tú le pones un menos junto a la palabra que estás buscando, te busca todo menos esa palabra, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero, por ejemplo, en México tenemos una tienda que se llama Electra y si estás buscando la tienda Electra y pones nada más Electra te van a salir miles de resultados de Carmen Electra. Que no me quejo, pero si no quieres ese tipo de resultados para ese tipo de búsqueda pones Carmen como negativa y luego Electra. Claro. Entonces, menos Carmen y luego Electra y entonces te van a salir todo lo que no sea referente a Carmen Electra, ¿no? Claro. Yo, uno que uso mucho son las comillas. Entonces, por ejemplo, si estoy buscando un término muy específico y solamente quiero eso, ninguna combinación, pones ese término entre comillas y entonces solamente a buscar esa palabra. Sí. También está muy bueno. Sí, eso es algo que yo utilizo también todo el tiempo, porque a veces no quieres páginas que tengan todas las palabras, sino quieres las que tienen esa frase en específico, en ese orden. En efecto, eso es muy útil. Otra que a mí me gusta mucho es poder buscar dentro de un sitio. Por ejemplo, si estás buscando noticias en un sitio específico, puedes poner el dominio del sitio, no sé, noticias punto, lo que sea, dos puntos y después tu cadena de búsqueda. Sí. Y entonces solo busca dentro de ese sitio. Eso, digamos, como que restringe tu búsqueda y es muy, muy útil. Otro que a mí me gusta mucho, así como existe el menos, también existe el más, ¿no? Entonces, si ustedes están buscando, digamos, todo su query, toda su búsqueda, incluye varias palabras, a veces podemos ser un poco flexibles y, de hecho, Google es flexible en resultados que te muestra, que incluya algunas de las palabras o todas o solo algunas, ¿no? Pero cuando hay una palabra muy importante que no queremos que se pierda, le podemos poner un signo de más. Entonces, va a ser, va a buscar lo más relevante con todas las palabras que tengamos, pero en específico va a sacar solamente resultados que sí incluyan explícitamente la palabra que tiene el más. Muy bien. Y, bueno, otro que a mí me gusta mucho es, muy parecido al que dice Paquito del sitio, hay uno que es link dos puntos y un dominio. Entonces, nos va a buscar aquí al revés todos los sitios, que coincidan con nuestro búsqueda, obviamente, pero que tengan un link hacia ese sitio, ¿no? Entonces, yo le pongo el link dos puntos, eluniversal.com, para sacar resultados de páginas de todo el mundo, que tengan un link haciendo referencia a eluniversal.com. Muy bien. Es que hay muchísimos. También, por ejemplo, el asterisco. Entonces, a lo mejor estás buscando, como el ejemplo que poníamos hace rato, ¿no? Erika algo Méndez, ¿no? Entonces, bueno, pues pones Erika asterisco Méndez, y entonces así ya te va a salir ahí la combinación de palabras, ¿no? Lo mismo aplicar para cualquier combinación que tú quieras hacer, o lo puedes poner al inicio o al final. Entonces, Erika asterisco, y pues te van a salir, no sé, todas las Erikas que haya con diferentes apellidos o nombres. Entonces, eso también está muy interesante, muy bueno. Sí. Y otro, aprovechando el poder, y en general lo diría, hace rato lo comentábamos fuera de cámara también, que es parte de lo que utiliza hoy Google Now, que es como la inteligencia, digamos, de Google, todo el poderío, es que puedes hacer búsquedas similares. Por ejemplo, con el tilde o el símbolo este como churrito. Vigorita. Vigorita. Puedes usar eso junto a una palabra, y entonces te regresa todas las cosas que son equivalentes a esa palabra. Sinónimos. ¿Cómo sinónimos o similares en realidad? Relacionados. Similares relacionados en contenido. Por ejemplo, si piensas en comida, hechos, por ejemplo, y lo pones junto a comida, entonces te puede dar información que tiene que ver con hechos de la comida o en lugar de comida, nutrición, o en lugar de comida o nutrición. Cosas que se asocian con el mismo tipo de concepto, de tema. Y eso es algo donde realmente empezamos a ver el poderío de asociación que tiene Google. Es muy importante de veras que se tomen un ratito para pensar mejor su búsqueda, porque eso lo van a agradecer después cuando no tengan que ir hasta la página 20 de resultados y seguir haciendo clic porque no es lo que querían en realidad. Si la búsqueda es muy precisa, digamos, si tiene dos o tres términos algunos de estos operadores, es muy probable que tu primer hit sea lo que realmente estás buscando. Sí. Ahí es cuando vale la pena darle I'm feeling lucky. Te va a dar el resultado adecuado. Hay algunos más. Puedes usar OR para hacer un O exclusivo. Sí. Quiero que tenga esta cadena de búsqueda o esta otra. Y también el AND. Es importante decir que cuando usamos estos operadores booleanos tienen que estar en mayúsculas y en inglés para que los reconozca Google. Sí, cierto. OR y AND en mayúsculas y hace lo que tiene que hacer. Así es. Bueno, pues yo no tengo ningún otro. Muy bien. Pues creo que eso es todo. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión. Queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias.